La idea de la primera surge de ver el local. Nos parecía que la situación era única, era uno de los edificios más fotografiados de España, pintados en cuadros famosos, la entrada a la Gran Vía. Nos parecía que tenía mucho encanto el sitio y después de verle más. Y a partir de ahí empezamos a trabajar una idea y a ilusionarnos con la posibilidad de desarrollar un concepto para este local. Nuestra cocina, indudablemente, al ser de Cantabria, tiene señas de identidad de Cantabria, como son las rabas, las anchoas. Pero realmente tampoco es una cocina exclusivamente cántabra. Es una cocina reconocible, sabrosa, fácil de entender, y que sorprenda, ¿no? Ya con técnicas nuevas, con cocineros jóvenes. En este restaurante tenemos un horario distinto y hacemos más incidencia en el desayuno que en otros. Os dejo por aquí vuestro desayuno. Tostada con tomate y el pincho de tortilla con bonito. Creíamos que estábamos en un sitio. Hay mucha oficina, reuniones, es el centro de Madrid, y que el local había quedado muy apetecible para hacer un desayuno de trabajo, leer prensa, y ofrecemos desayunos a la carta. Una raba y una rusa le siguen verduras, termina rula, bonito y cordero. Vamos a preparar unas rabas de calamar. Lo que necesitamos primero es un calamar fresco, harina que tenemos ahí en el harinero, sal, pimentón y agua con gas. Lo primero que haremos será limpiar bien el calamar, cortarlo, lo salaremos con un poquito de sal, pimentón, agua con gas, lo pasamos por la harina, lo freímos y ya estaría. Pues ahora vamos a preparar una merluza, una merluza rula que llevamos aquí en el restaurante. Rula es una clienta de aquí de la casa de hace muchos años. Y bueno, en homenaje a ella, pues, ella nos la pidió y se la inventamos así, y así quedó y así está gustando. Vale, pues lo primero que hacemos es limpiar la merluza, sacamos los lomos de la merluza, le quitamos la espina, le sacamos la piel, nos reservamos, pelamos los langostinos, reservamos y laminamos ajos, guindilla, picamos perejil, nos tiramos al fuego, rebozamos la merluza, la reservamos, casi a la vez, hacemos un ajillo con un poco de aceite, guindilla, ajo, perejil, y ahí metemos los langostinos, la merluza ya rebozada, con un poco de vinagre, zumo de limón, y ya estaría, ya la tapamos un poquito para que sude, y se termina de cocer y ya está. Este sería el resultado de la merluza rula terminada. Vamos a ir ahora con una ensalada de jamón y foie, que preparamos aquí en la primera, en Gran Vía. Lo primero que hacemos es la manzana, vamos a sacar unos bastoncitos, después iríamos con el champiñón, con el jamón, entonces vamos a hacer como una especie de rollos de jamón, envueltos con lechuga. Un poco metemos la manzana y el champiñón que hemos cortado, y aliñaríamos un poco dentro, aunque luego vaya más bien de vinagreta. Ya tendríamos los rollos montados de la ensalada, ahora los cortaríamos ya, y emplataríamos. Muy importante, bien, bien de aliño, en Granada, rallamos el foie, es una terrina de foie que hacemos aquí, una terrina de foie que hacemos aquí en casa. Y esta sería la ensalada de jamón y foie que hacemos aquí en Gran Vía 1, la primera. Creo que es un restaurante abierto a una comida de negocios, a una cena de pareja, a un desayuno de trabajo, o a una cena de amigos. Yo invitaría a todos a que vinieran a la primera a probar nuestra carta, y que vieran este espacio en una ubicación única y en un entorno privilegiado. ¡Gracias! ¡Gracias!